¡Hola a todos! ¿Qué tal? Vengo a enseñaros otro outfit, nos vamos a cenar y esto es lo que me he puesto. Bueno, en primer lugar el maquillaje y tal, pues como veis, bueno, no me voy a poner a entretenerme a deciros qué es lo que me he echado y tal, ya os lo haré si no algún día en un vídeo. Pero bueno, ojos un poco marcados pero favorecedores y luego los laves pues más nude y me gusta bastante marcar el contorno, aunque ahora parece ser que no se lleva tanto, se lleva más iluminar que marcar el contorno, pero a mí me encanta así que yo lo voy a seguir haciendo de momento. Luego el pelo lo llevo liso y súper hidratadito con la mascarilla de huevo que ya habréis visto, imagino, y luego, o ya veréis, ya de ropa, estreno esta camisa o esta blusa que es la que me visteis en el último haul, que tiene aquí el frincidito, por aquí tiene como otra capa y queda así, un poquito más corta por delante que por detrás. Las mangas pues son como tres cuartos y lisas, no tienen ningún botón ni ningún detalle. Luego llevo este reloj, que no me lo habéis visto nunca yo creo, que me lo regalaron mi hermana y mi cuñado, y ya de la parte de abajo, unos pantalones blancos, son pitillos súper ajustados. Y por último los zapatos, son así muy veraniegos diría yo, son de un azul así oscuro, tiene por aquí como aberturas, tiene como agujeritos, y un lacito ahí en el medio. Tiene un tacón medio, pero al no tener plataforma se hace un pelín incómodo, pero bueno. Y luego me voy a poner ahora los siguientes complementos que llevo y os lo enseño. Bueno, pues como veis llevo una americana azul, ya me la habéis visto en otros vídeos, la llevo con el puño recogido, y este bolso que le llevo de mano, pero tiene por dentro el astra por si le quiero sacar para llevarle colgado y que sea un poquito más cómodo. Y así estaría completo el outfit. Y nada más, espero que os haya gustado, un beso muy fuerte. Chao. El alza para llevarlo colgado, así que bueno, es bastante cómodo, y para llevar lo justo, pues necesario. Lo justo, no sé qué va a pasar. Bueno, vuelvo a empezar, eh. Estarían los para llevar lo necesario, pues lo justo, ¿no? No sé. Bueno. 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 Gracias por ver el video.